Y en vez de un vaso de bebida, se pone un jarrón con hierbas medicinales, que es lo más sano. Yo pienso que también por ahí tenemos que empezar a incluir a nuestra gente. Aguas de hierba para reemplazar bebidas de fantasía, huertos familiares, reconocer la elaboración tradicional de alimentos en nuevas normativas y el rescate de semillas fueron algunos de los aportes que se realizaron en el Diálogo Ciudadano de Política Nacional de Alimentación y Nutrición con Pertinencia Cultural, organizado por la Ceremi de Salud en Coyhaique. Marri Marri Lemian, Inche Mónica Levico y Levicoi, yo pertenezco a la Asociación Indígena Marimán. Yo soy partidaria de que hay que rescatar sobre todo las semillas, darle el valor que tienen nuestras semillas para mantenerlas y poderlas más adelante y protegerlas de esa forma. Y el tema también de los frutos que se dan aquí en la región que para nuestra salud son tan importantes. El maqui, por ejemplo, uno de los productos como deseos delante que yo personalmente lo requiero mucho por mi salud. Tenemos una política nacional de nutrición que estamos implementando y que además ahora lo estamos haciendo con una mirada intercultural. Nuestros pueblos ancestrales tienen mucho que aportarnos y es justamente eso lo que estuvimos conversando en este diálogo. Por su parte, Jenny B. Cavieres, representante del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas del Minsal, declaró que antes de incorporar estos diálogos a nuestras políticas sanitarias, la mirada era homogénea, por lo que requería incorporar el aporte de las comunidades originarias. La política nacional de alimentos y nutrición debe contener, debe mostrar que existen también culturas distintas, culturas alimentarias, culturas que tienen tradiciones en este país, los pueblos originarios, originarios de este territorio llamado Chile. Entonces, hasta que no incorporamos estos diálogos, la política era homogénea, la visión que íbamos a tener era homogénea. Lo que queremos incorporar es esta diferencia, esta diferencia que nos hace diversos en este país. La alimentación indígena es una alimentación natural y entonces hoy día nosotros esa parte lo estamos perdiendo y nosotros queremos rescatarlo también con el apoyo del Servicio de Salud, si logramos algún día tomar un acuerdo en el permiso sanitario. Porque nosotros, como dice, a nosotros lo que nos está destruyendo hoy día son los compuestos químicos y eso nos cuenta con nuestra alimentación indígena. La alimentación indígena es una alimentación indígena.